Soledad Sola Cuando en el barrio, en la vecindad Amigo, amigo, ¿qué encontrarás? No dirás la verdad Que tú te encuentras Muy triste y sola Triste y sola La radio tocando mi canción Y palpitando tu corazón Recordarás A quien te amo de verdad Pero estás sola Te acompaña la pena La soledad Hambre saciable de amor Y así será tu condena Triste y sola Recordando mi nombre Ansiedad que no escondes La impaciencia de escucharme Y mi voz no te responde Sola Yo fui quien te enseñó a querer Sola Tú me llamaste primer amor Sola No sufrieste comprender Tu incomprensión me causó el dolor Sola La sombra no es pasajera Sola Y estás sedienta de amor Sola Sin tener a quien querer O quien te quiera Ni con pena Y estás sedienta de amor Qué es la pena Y así será tu condena Y así será tu condena Número Y así será tu condena La sombra no es pasajera Y así será tu condena Y así será tu condena Sola, solas, solitas te quedarás Sola, pero mi nombre no has de olvidar Sola, mi retrato para siempre En tu mente dirá presente Sola, cuando otros labios besen tu boca Sola, y la pasión que a tu amor provoca Sola, solo pensarás en mí Pues fiel primero en tu existirá Sola, y así será tu condena Sola, tu corazón que agoniza en pena Sola, un amargo sabor ayer tu sentirá Si sola te quedas Cuando te acuestes en la cama sé que vas a estar Sola, pues no apreciaste el amor que yo te quise dar Sola, y en las noches de invierno sé que vas a estar Sola, y cuando te hagan el amor conmigo lo has de comparar Sola, triste y sola Sola, y cuando te hagan el amor conmigo lo has de comparar Sola, y cuando te hagan el amor conmigo lo has de comparar